Mil solideros 2022, tus jefes no me quieren porque soy bien borracho Y esta es la máxima impresión musical y alternativa joven de Acapulco Y a dos juro Y sé que yo soy un gran querido y que te busco solo pa' joder Joder, joder, no sé lo que quieren, si yo te amo y siempre te amaré Y sé que siempre yo soy un vago, que soy un borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo, te amo y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, baila, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, baila, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, baila, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, baila, nada ni nadie nos va a separar Go, 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 go Lodo oscuro llegó, lodo oscuro llegó Fue la cumbia sonidera Ay, 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 ay ¡Chelé, Mendoza! ¡Gracias! 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 Ve, correz y carme aunque no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo ves Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien Tú que maldiciosa, ya no lloraré Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que le vaya bien, que les vaya bien, que le vaya bien Yo qué maldiciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Yo qué maldiciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Solido! ¡Lado oscuro llegó! ¡Oh! ¡Con la cumbia solidera! ¡Solidera! ¡Y un saludo para toda mi gente! ¡Baila a Acapulco! ¡Baila a Acapulco! ¡Y en la Ciudad de México! ¡En la Ciudad de México! ¡Baila a Biquete! ¡Baila a Acapulco! ¡Baila a Acapulco! ¡Baila a Acapulco! ¡Eso! A ver, queremos invitarnos a bailar ¡Venganse mi gente a la pista! ¡Dónde está la quinceañera! Y para mi frate, el sureño Baila sureño Baila sureño Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba cha 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 Y hasta parece que estoy bailando allá En Acapulco En la costera En la banqueta Baila chilango Como te quiero Como baila Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Como baila Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Cha 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 Y esa es la próxima impresión musical Y alternativa joven de Acapulco Lado oscuro Y saludamos Sistema de Audio Mendoza Y allá en Acapulco En la cita DJ Cristóbal DJ Cristóbal Con cariño Para DJ Candela DJ Candela DJ Candela DJ Copacabana DJ Javi Y que dice pirata Que dice pirata Báilame de cuerpo Báilame de cuerpo ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! Buenme la batidora Buenme el trucucucucucita Buenme la batidora Buenme el trucucucucita Buenme el charco que nudo Es el baile de lado oscuro Amarillas